Bueno, son muchos los temas abordados en la provincia de Buenos Aires. Es una provincia compleja porque usted mismo lo mencionaba, ¿no? En términos de los habitantes que tiene el conurbano bonaerense, el interior más profundo, diferencias entre cada uno de estos sectores. En algún momento hubo varias propuestas y en los últimos tiempos volvió a resurgir alguna de ellas de dividir a la provincia en diferentes provincias, algo que, por supuesto, no es factible en el término cercano ni medio, seguramente. Pero digo, ¿usted cree que hay que hacer este trabajo dividido dentro de la provincia, entendiendo que hay diferentes lugares, que hay diferentes poblaciones, que hay diferentes producciones, etcétera, etcétera? Digo, ¿cómo se manejaría de esa manera? O si en algún momento piensan en que se puede dividir la provincia en varios lugares. No, prima facie, no estoy de acuerdo en la división de la provincia para nada. Para nada, porque con los mismos problemas que estamos mencionando hasta el momento, la problemática es difícil dividirlo y generar su propia generación de riqueza para sostenerse a sí mismo es condenarlo definitivamente al ostracismo. Es una locura, no estoy pensando ni por casualidad en una cosa de esa característica. Sí estoy pensando en cómo desarrollar cada una de las regiones. Y eso se hace, vuelvo a insistir, con el productor sentado al lado de la mesa para que podamos hablar en el mismo momento todos juntos, pero por sobre todas las cosas pensando cómo se hace una estrategia de nueva forma de asociación, de asociarse, que le genere menos costos a la producción y más posibilidades de colocación de su producto, donde el Estado llegue hasta una parte determinada en la participación de la rentabilidad y no le meta la mano en el bolsillo al chacarero para sacarle lo que a lo mejor le fue de mejor o le fue de un exceso en la producción. Hay que trabajarlo, entonces un tema para charlarlo, lo tengo muy en claro en la cabeza y hay que generar nueva forma de generación de riqueza que seguramente son paralelas, que son apareadas a la producción y que no tenemos que tenerle temor a trabajarlas en conjunto, va a salir de eso, yo estoy convencido. Aníbal, estaba pensando, recién usted lo mencionaba, fue ministro de trabajo de la provincia de Buenos Aires, pero si hacemos una enumeración ha sido jefe de gabinete en una oportunidad anterior y ahora lo vuelve a ser de la Nación, ha sido ministro del Interior, ha sido ministro de Justicia y Seguridad, no quiero, no, Interior cuando tenía las fuerzas a su cargo, después se dividió, claro que sí. Digo, ¿cómo hace para tener... Ministro de producción. Ministro de producción, me estaba olvidando ya de algunos. Digo, ¿cómo hace para tener en su cabeza todo esto, que son materias bien distintas, y llevarlas adelante sin que después se le vuelvan en contra? Porque en general los argentinos solemos ser los primeros críticos de nuestros funcionarios a la hora de que no nos guste lo que están haciendo o cómo lo están haciendo. Sin embargo, no me ha tocado nunca pasar por una situación de esa, gracias a Dios. Soy un workaholic hecho derecho, un fanático del trabajo y le he puesto horas y horas para hacer lo que conocía, lo que no conocía lo aprendí. Con lo cual trabajé fuertemente y los resultados los tengo a la mano para exhibirlos, son muy positivos y me siento muy feliz de lo que hice. Tampoco hubiera aceptado una jurisdicción que no estuviera yo en condiciones de poder llevar a la práctica. Con lo cual todo lo que he sido, Secretario General de la Presidencia, Ministro del Trabajo en la Provincia, o Ministro de Producción con Agricultura comprendida dentro de la misma, lo he hecho porque estaba convencido de que estaba en condiciones de poder llevar a la práctica y he dado respuestas más que acabadas a lo que me han solicitado, con lo cual me siento muy seguro por ello, conociendo como conozco a la Provincia de Buenos Aires, de prepararnos para trabajar en conjunto. Son muchas las cosas que hay que pensar. Estábamos en Bahía el otro día y hablábamos específicamente de la falta de agua. La empresa de agua a nosotros nos importa mucho, me tiene en la cabeza dando vueltas demasiado y tengo que encontrar una salida porque así no se puede continuar. Y hay una inversión de la Corporación Andina de Fomento de 150 millones de dólares para traer agua directamente al río Colorado y resolver la problemática cercana a Bahía Blanca, Villarino, toda la zona ligada al polo petroquímico. Yo les decía que la mejor forma era separando las formas, de parte que una boca sea específicamente para el polo y una boca específicamente para el consumo humano, de forma tal de que no tengamos ningún tipo de complicaciones en el uso y la autorización de los mismos, con lo cual hay que profundizar esa situación, pero hay que profundizar en el resto de la provincia en todos los lugares donde tenemos esa situación. Usted, por ejemplo, lo mira en Madariaga, cuando vienen muchas aguas del Quinto, del Salado, usted se va a encontrar en Madariaga complicaciones de mucha agua, pero cuando hay poca agua que se va quedando río arriba, usted se va encontrando que en Madariaga no tienen absolutamente nada de agua, entonces tenemos que encontrar una alternativa que resuelva la problemática en todos los momentos del año, comprendiendo las reales situaciones de cada uno de los lugares. Claro. Hay otro desafío que tiene la provincia de Buenos Aires, hay un acuerdo entre la Nación, la provincia y la ciudad de Buenos Aires que es el tema de la basura, y es otro de los desafíos que obviamente hay que llevar adelante en algún momento de manera seria, sobre todo teniendo en cuenta que se va a llevar adelante la próxima cumbre mundial sobre medio ambiente, en algunos meses nada más, y para todos los países es un desafío. Y en el caso de la Argentina, para la provincia de Buenos Aires en particular, uno de los desafíos más grandes también. Bien, ¿hay algún cambio o alguna cuestión que usted esté poniendo sobre todo en eje en materia de basura en la producción y por supuesto en el lugar donde se deposita, el CEAMSE que ya está quedando absolutamente chico por ser generosa en este sentido? Usted me pregunta si hay algún cambio, no, no, es el cambio. El CEAMSE no soporta más, usted va a tener entre 6 meses y un año cuando mucho, y es el changüí que nosotros necesitamos para ponernos a trabajar los 30 distritos grandes que deben tener entre 400 y 600 toneladas día, y el resto de los distritos chicos los que no tienen ya planta de tratamiento y separación, porque ahí lo que hay que trabajar fuertemente, usted tiene que pensar que tiene un componente orgánico de unos 35% y el resto está compuesto por PET blanco, PET de color, plásticos cualquiera, metales, vidrio, papel, cartón, latas, todo este tipo de cosas que tienen que ser separado. Por ahora, encontrando la alternativa de soluciones en algún destino, en el distrito, separándolo a mano y después incentivando casi un tema cultural de que se sea separado en origen y produciendo con el orgánico un tratamiento de forma tal de que desaparezca al ser inerte las ratas, los bichos o los pájaros, toda una tarea que nos tenemos que dar, pero va a ser un año muy duro específicamente con el tema de los residuos. El otro día decía en Bahía Blanca, que casi lo ponen como título, le dije, por favor no lo ponen como título, pero la expresión se la vuelvo a volcar a usted, casi la importancia que tiene va a implicarnos llamar a prácticamente un ministerio, el ministerio de la recolección de residuos, porque no soporta la provincia y hay que dedicar a alguien específicamente al tema, no puede ser un tema tocado tangencialmente, va a haber alguien específicamente dedicado al tema en cada uno de los distritos donde vaya poniendo esa disposición final, porque usted tiene las toneladas que yo le estoy contando de lo que se conoce como residuos domiciliarios, a ese le tiene que sumar lo que se llama ramas y montículos normalmente que deben estar en estos distritos entre 200 y 300 toneladas también diarias, con lo cual es un esfuerzo muy grande que hay que prepararse para chipearla, prepararse para moler los escombros, prepararse para un montón de otras cosas que puedan reutilizarse y de alguna manera canalizarse de la mejor forma, que no implique tener que tener un lugar como el Cienfase para poner, enterrar y además un costo bastante importante para cada uno de los municipios, que eso se puede ahorrar, pero produciendo un cambio en la separación y en la disposición final como corresponde, es un trabajo muy importante al que vamos a dedicarle el año, no te quepa ninguna duda, prácticamente como si hubiese un Ministerio de Recolección de Residuos. Huelcajol y confeso, me lo dijo recién, hace algunos minutos, nada más. Sí, absoluto. ¿Cuántas horas duerme, Aníbal? No, lo que se puede, yo debo dormir 5 de noche y si puedo a la tarde me tiro un ratito, una horita por lo menos... Una siesta reparadora, como la del general. Sí, claro. Con pijama y Padre Nuestro, no eso de que me tiro un ratito. ¿Con pijama también? No me diga, en serio, ¿con pijama? Con pijama y Padre Nuestro, pijama y Padre Nuestro. Con pijama y Padre Nuestro. Bueno, y a propósito de otras cosas, para correrle un poquitito de la cuestión política netamente, digo, usted es un hombre al que le encanta la música, sabemos que toca la guitarra, que le gusta cantar y demás cuestiones, que es ricotero de toda la vida, que conoce al indio. ¿Tiene tiempo para escuchar un poco de música, para ir de vez en cuando a ver alguno de sus artistas favoritos? No, para escuchar música es muy poco lo que uno tiene, solo cuando va en el auto, no es mucho más el tiempo que uno tiene. Para ver que lo que me gusta, sí, cuando toca el indio voy, digamos que es mi gran recreo, que debe ser lo único que voy a ver en vivo, después no da mucho el tiempo para poder hacerlo. ¿Pudo hablar con él en estos tiempos después de sus declaraciones sobre su salud? No, no pudo hablar con él todavía. No, no podía. Claro, me imagino que no. Le pregunto un poquitito por el tema fútbol, aprovechando que usted también ha incursionado como autoridad del Club Quilmes y demás cuestiones, digo, con el fútbol para todos, ¿cómo ve el futuro después de, primero, de los cimbronazos que hubo en términos de FIFA, AFA y bajadas hacia aquí, y después de lo que significa para el gobierno la inversión que hace en el fútbol para todos en términos de una entidad que por ahora no está sospechada, pero no lo sabemos todavía? Tenemos dos separaciones, y le cuento las dos por separar. Primero hablando del tema específicamente de FIFA. ¿Qué es lo que dice el gobierno para que quede en claro todo el tema? La postura, sí. En primer lugar, todo lo que significa la investigación, cuchillo hasta el fondo, y que toque el hueso y que se raspe y que salga lo que tenga que salir. Fundamental para que esto de una vez por todas se comprenda que fue lo que sucedió y que se conozca, no tenemos que estar pensando mucho en eso. Nuestra vocación tiene que estar entonces seguida de un planteo de la vocación que tenemos nosotros en hacer conocer que el Estado se va a inmiscuir en todo lo que tiene que inmiscuirse, porque, por ejemplo, los fondos que pertenecen a un ilícito también deben pagar impuestos. El tema es decir, ¿y cómo lo sabe? Bueno, no lo puedo saber si es un ilícito, seguramente no lo puedo saber, pero sí lo sé, como en este caso, que hay una fuerte denuncia de que ha habido un ilícito, nosotros ya nos hemos presentado como gobierno o como Estado ante la causa pidiendo que se pague el 35% de ganancia. A la par de ese mismo punto, el grupo Clarín publicó una serie de tweets de los cuales uno decía que nunca habían organizado junto con torneos y competencias ningún campeonato de fútbol específicamente, y un dato accesorio que aclaraban era que torneos y competencias era el dueño del 50% del canal de deporte Tice Sport y el otro 50% pertenecía a una empresa que controla el grupo Clarín Ergo, torneos y competencias y socios del grupo Clarín. Ahí lo que yo digo es, como alguna vez las AFJP compraron acciones del grupo Clarín a 30 pesos, después valían 6 pesos, lo que yo todos conocemos, esa compra, después que esos dineros vinieron a ser administrados por el Estado Nacional, hoy el Estado Nacional es un socio minoritario, pero socio al fin de Clarín, con lo cual, si se comprueba que se pagaron sobornos, el Estado Nacional está en condiciones de pedir la intervención judicial en ese caso, de esa situación tan particular. Y el último punto que me interesa aclarar es el tema de Julio Berondona. Julio Berondona, al haber muerto, la muerte es un hecho jurídico, se extingue la acción penal, no hay acción penal que pueda prosperar. Lo que no se extingue son los efectos de las relaciones civiles y tributarias, no se extinguen esos efectos. Con lo cual, entonces, el Estado tiene interés público en esa investigación, la va a seguir muy de cerca, y eventualmente, ante comprobarse que se hayan pagado sobornos o cosas por el estilo, va a reclamar la parte del impuesto que le corresponde. Lo que quiero decirle con esto, que todo lo que le acabo de explicar es que el gobierno no va de ninguna manera a hacer la vista gorda ni a mirar para el costado cuando se están produciendo estos hechos. Lo va a seguir muy de cerca y va a actuar en forma implacable entre los hechos. ¿Qué sucede con la AFA y Fútbol para Todos? Acá el negocio es muy chiquito. La AFA tiene los derechos del fútbol que se los cede al Estado y el Estado los pone de la mejor manera que pueden todos los canales para que todos los podamos ver. Se llama Fútbol para Todos porque el objetivo del programa Fútbol para Todos es que el fútbol sea para todos, así que el objetivo que perseguimos es ese. Y lo que se paga por eso es un dinero que se le da a la AFA y la AFA hace lo que tiene que hacer. No es una relación pública, es una relación entre privados. El Estado paga a un privado porque le venda los derechos del fútbol y los pueda exhibir en torno. Pero también tiene la obligación de controlarlo, obviamente. Que con ese dinero después no existe esa relación o la obligación de controlarlo, salvo que no pague los impuestos. Porque es una relación civil, no es una relación pública. No es que el Estado le da un subsidio a la AFA donde sí tendría derecho a controlarlo o a pedir que se exigir su rendición de cuenta. Acá no, es un privado que es la AFA, le vende al Estado, en este caso, que se comporta como un privado. Lo dice la ley de administración específicamente. Se comporta como un privado, paga por lo suyo y ya se desentiende. El que tiene el dinero hace lo suyo y el Estado, el gobierno, puede llevar en este caso los partidos a donde lo quieras mostrar. De forma tal que acá termina la relación. ¿Qué costo más puede tener en este caso? Puede tener un costo más que es la producción propiamente dicha. Bueno, todo esto es lo que se puede tener, es muy chiquito, no hay mucho más que eso. Ha habido una denuncia hace un año y pico, dos años atrás, de un miembro de este gabinete, la diputada Ocaña. Sí, sí, gracias Ocaña. Esa denuncia llevó a una auditoría por parte de la Auditoría General de la Nación. Una parte tenía un condimento bastante negativo. La mayoría de la Auditoría General de la Nación la rechazó. Cuando se rechazó eso y se dio por terminado el análisis, yo pedí la copia del expediente. No quería que se quedara eso sin contestar. Contesté todas las preguntas que se hacía la auditoría, que debía haberlo consultado de la auditoría. Yo le llamo la atención en la nota. Yo he sido auditor y he sido profesor de auditoría en la universidad. A mí no me van a decir cómo se hace una auditoría. Si yo le pregunto a usted que me explique determinada cosa y la explicación que usted me da no es suficiente, tengo que volver a preguntarlo. Usted tiene que darme a mí la satisfacción. Si después de varias preguntas no me la da, bueno, no me quedará más remedio que poner mi informe, pero no una sola pregunta como si fuese un examen de la universidad y ahí se agota. Bueno, esto fue lo que se hizo. La auditoría tomó la decisión, cuatro de sus miembros, de elevarlo a la comisión bicameral del Congreso para su análisis y yo estaré presentando, si no es mañana, será pasado, todas las preguntas que contestamos para que no quede nada sin contestar de forma tal de que se dé por cerrado este asunto y termine, porque además es una causa penal también en este tema, que dé por terminado lo que corresponde. Las explicaciones hay que dar al momento oportuno y este es el momento oportuno. Déjeme decirle igual, Aníbal, que claramente en lo que tiene que ver con las críticas que se han hecho al fútbol para todos, hay muchos elogios también, esto es verdad, hay que decirlo, mucha gente que, y está bien que se haga, agradece el hecho de que el fútbol se pueda ver en todo el territorio de la Argentina, que se pueda ver de manera gratuita como debe haber sido siempre. Ahora digo, en el medio de todo esto, ¿no hay posibilidades de generar algún tipo de ingresos privados con auspicios y demás, como ocurre con una sola empresa? Digo, se lo pregunto porque usted es el jefe de gabinete y probablemente tenga la respuesta. ¿Cuál es la empresa sola? Ibeco, hasta donde yo sé, es que es la empresa que pone algún dinero por un lado y por otro lado algunos implementos de los que produce para... No, dinero no pone nada. Nada, solo camiones y camionetas. Pero le voy a explicar algo que ya lo he contestado en el mismo escrito. La auditoría, una de las preguntas que se hace es, ¿por qué Ibeco? ¿Por qué no mejorar la situación de Ibeco? ¿Por qué recibirlo en esas condiciones a Ibeco? Lo que no entendió la auditoría, y se lo estoy explicando por escrito, es que la relación con Ibeco no es del Estado, es de AFA. Es de AFA. Y lo que nosotros hemos conseguido, pidiéndoselo, es que AFA se lo ceda al Estado Nacional para que el Estado, que es comprador de camiones compulsivos, porque usted si no lo necesita para la policía, necesita para la televisión pública o lo necesita para las municipalidades en la recolección de residuos, lo necesita para todo, nos den camiones que ganamos más plata recibiendo la especie que recibiendo el dinero y después comprando el camión. Es una manera de recuperar parte de lo que se invierte, digamos. Pero no es un dinero del Estado, es un dinero de AFA, que AFA se lo cede al Estado, por eso es que no tenemos por qué dar la explicación respecto de quién es el que tiene la empresa específicamente, no somos nosotros, es AFA el que decide y nos cede los derechos para ganarnos los camiones, digamos, como un beneficio para el Estado. No se había entendido eso por parte de la auditoría, primera aclaración. Y la segunda, cuando se intentó hacer la comercialización, la torta de la publicidad de este país es una única torta, nunca se va a agrandar, siempre la misma. Con lo cual, usted puede tener un solo anunciante que se comería toda la torta, o dos que se comerían mitad cada uno, o cuatro que comerían un cuarto cada uno, o todos los que están, que son muchísimos, y que algunos comen más y otros comen menos. Nosotros que deberíamos meternos dentro de esa misma torta a ver qué nos podemos llevar. ¿Y sabe cuánto se lleva? Lleva un puñadito nada más, no se va a llevar más que eso. Con lo cual, usted va a regalar un montón de minutos por una cantidad de dinero que ingresa que es insuficiente. Por eso se tomó la decisión en algún momento, directamente, de no tomar publicidad privada, porque no satisface lo que está pagando el Estado Nacional para que se pueda ver el fútbol para todos, y que se pueda utilizar eso, en todo caso, como publicidad pública, que el Estado se ahorra de tener que pagarla en otros medios, publicitando su gestión de gobierno, que es una obligación constitucional. Claro. Quiero preguntarle sobre el tema de la presidenta y estas cosas que estuvieron dando vueltas como rumores en cuanto a que podía ser candidata al Parlasur y algo de eso. Pensaba, la última vez que dijo públicamente en un acto no se hagan los rulos, fue candidata. Ayer dijo no se hagan los rulos otra vez. ¿Es un indicio? No, ninguno. Pero la realidad es que, salvo presidenta de la Nación, puede ser lo que quiera y tiene todo el derecho del mundo. Bueno, le prometo que el domingo se lo cuento. El domingo me lo cuenta, mire que vamos a hacer el programa especial, lo vamos a estar esperando ansiosamente, aunque sea una comunicación telefónica. Y porque cierra el sábado la lista, así que, bueno, como cierra el sábado, yo el domingo ya le puedo contar lo que es público, después no conozco más datos. Sábado a la noche, sábado a la noche sí lo tenemos aquí en QM, en especial un ratito por teléfono, aunque sea. Un par de preguntas más, hay por ahí algunas chicanas que dijeron algunos de sus contrincantes respecto de que primero tenía que ganar en Quilmes para después poder ganar en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué le responde? Que eso suele suceder cuando tienen la cabeza muy chiquita, con vocaciones muy chiquitas. Yo no compito en Quilmes hace muchos años, muchos años que no compito en Quilmes. Más, no vivo en Quilmes ya, después de haberme separado en el 2012, no vivo en Quilmes, con lo cual ni siquiera participo de la política de Quilmes, con lo cual la expresión es poco feliz. Pero además no pasa por ahí, pasa porque hay que ver quién es el que mide realmente. Y yo a la persona que dijo eso le gano 5 a 1, debo estar en este momento 27, 28 puntos contra 7, 4 a 1, con lo cual no hay mucho que discutir. Hay que mirar otras cosas más importantes antes que chicanearse entre compañeros. En algún momento se llamaba a mi amigo, bueno, ¿por qué no entran en razones y ponen un poquitito las orejas en remojo para que dentro de 60 días, que ya he terminado toda esta discusión, uno pueda mirarse a los ojos y por lo menos no faltase el respeto, es una cosa que no se debe hacer. En la candidatura presidencial, las precandidaturas para el Aspaso, ¿Daniel Scioli o Florencio Randazzo? Uno de los dos. Una respuesta inteligente, como costumbra Aníbal Fernández. Le voy a decir por qué, le voy a decir por qué. Porque los candidatos a gobernador, vamos a ir con los dos candidatos a presidente, entonces yo debo tener respeto por los dos. Muy bien. Sería injusto que yo le faltara el respeto al otro. Yo tengo una posición asumida personal, pero le faltaría el respeto al otro si dijera otra cosa. Y yo tengo que ser respetuoso de los dos, porque además son mis amigos y porque le tengo afecto a los dos inclusive, y tienen estatura para hacerlo. Entonces, acompañar de la mejor forma que se pueda a los dos. Una más, que tiene que ver con algo personal. ¿Cuántos años, ya lo dijo varias veces, pero cuántos años que tiene el bigote? 30 años y medio, más o menos, porque yo había hecho una promesa a la Virgen de Luján que si Facundo, mi hijo, que hoy es pediatra y tiene 30 años, él hacía bien, me los afeitaba, nació el 17 de septiembre del 84 y me los afeité el 19 de septiembre del 84. Así que van a cumplir 31 años, dentro de poquitos meses. ¿Y se quedan ahí? ¿O hay alguna promesa dando vueltas? ¿O otra más? No es para todos la bota de potro, muy poquitos somos los que podemos tener esto o sostener esto hidálicamente. Claro que sí. Le quiero hacer una última pregunta política también, porque en las últimas horas hubo allí declaraciones de Luis de Lía sobre el ministro Florencio Randazzo, elogiando a Daniel Scioli, a quien había criticado fuertemente hace demasiado tiempo, y criticando muy fuertemente, sobre todo poniendo tindas acerca de que Florencio Randazzo haya sido, en algún momento él, lo dijo él, entregador de Amado Vudú al grupo Clarín. ¿Qué opinión le merece todo esto? No, que yo no entro en ese tipo de discusiones. Siempre digo lo mismo, no canibalizo a mis compañeros, nunca. Jamás me va a encontrar haciendo eso, ni siquiera con los que son dañinos conmigo. No canibalizo a mis compañeros. Bueno, ¿lo vamos a tener aquí en la ciudad de La Plata entonces, después de la selección de octubre? Claro. No, después del 10 de diciembre. Bueno, claro, sí, pero va a tener que venir más seguido, para como ver sus cosas. Mire, yo sé que usted tiene ahí... Voy a vivir ahí. Esta pantalla es chiquita al lado de la que usted tiene con todos los canales de televisión, en su despacho. Voy a vivir en 5, entre 51 y 53. Lo vamos a ir a visitar. Con mucho gusto. Aníbal, bueno, ¿estuvo cómodo? ¿Se sintió cómodo? Gracias por responder a todas las preguntas. Muchísimas gracias por la oportunidad de contarle a tantos hombres y mujeres de la provincia de Buenos Aires que miran su programa, que es lo que uno piensa de una provincia que quiere tanto, ¿no? Bueno, se dan las oportunidades. Yo quiero demostrarle que la quiero de verdad y que quiero hacer las cosas como se debe para producir una transformación real que tengo vocación absoluta de poder hacerlo y sé cómo hacerlo. Entonces, no me amedrenta nada, no me hace chicar nada. Estoy convencido de lo que tengo que hacer. Bueno, gracias por estar en la pantalla de QM de cara a lo que serán las próximas PASO y, bueno, seguiremos obviamente en contacto. Gracias. Un abrazo muy grande. Hasta luego. El jefe de gabinete es Aníbal Fernández con nosotros aquí en exclusiva en una larga charla. Contestó todos los temas, no podemos quejarnos. Tiene una enorme habilidad, obviamente, para contestar. Ustedes lo han escuchado, lo sabemos. Es un hombre muy inteligente. Habrá que esperar qué va a pasar después, porque se viene agosto, se vienen las PASO y hay competidores y habrá que pasar por esa instancia para después saber si efectivamente llega o no acá a la calle 5 donde dijo que va a vivirlo. Vamos a ir a visitar si viene por aquí.